¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Blimo y hoy estamos en un nuevo vídeo, sepan, de la furgoneta Estamos en un nuevo vídeo de Farming y en el día de hoy os voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo, ¿vale? Fuera de cámara y creo que aquí no pasa un coche, o sea, que si ve justo aquí en medio Bueno, por aquí sí, pero bueno, a ver, he puesto aquí una valla, ¿vale? Porque vamos a celebrar la feria de otoño, pero Oktoberfest, ¿vale? Luego, perdona, he puesto un hot dog aquí, he puesto la de los churros aquí Vale, he puesto unos churros aquí, ¿qué más? Os voy a enseñar un poquito ¿Qué más? He puesto una tiendecita aquí, he puesto lo del baloncesto aquí, he puesto otra tiendecita aquí, he puesto esta tiendecita Y luego aquí pondré una atracción grande, ¿vale? Eh, ah Ah, no, aquí, o sea, he tenido la idea, pero que no lo he llegado a poner, vale Y diría que ya está, ah Sí, ¿no? Diría que ya está Espérate Voy a revisar aquí dentro Ese ya lo pusimos en el episodio anterior Muy bien Vale, perfecto Pues nada, pues vamos a montar todo Vale Y... y a ver qué tal Abrir Eh... Oktoberfest, ¿sabes? En plan... Vale, a ver, que yo me aclare Esto Ahí Que ahora se pone en todos lados, ¿no? Vale, tengo que subir esto Me encanta que no me haga caso Ah, porque se sube por aquí Claro, con razón no me hace caso Esto que no sé lo que es Y esto tampoco Ah, esto es que se gira así la luz Esos motivos tendrá Esto que hace algo En el cual Aquí no me sale O sea, me aparece esto Pero no me hace nada Bueno, pues yo aprieto aquí Supongo que ahora Vale Oye, pues que eso se quede así Ah, es verdad Este de aquí Yo no sé por qué se está juntando Tanto esto Pero bueno A ver Churros De hecho, creo que esto Vale, esto es demasiado Pero... Ah... Ostras, yo no me acordaba Que esto se abría Buah Pues esta no va aquí Esta churrería no va a ir aquí Bueno Si llega a la altura De la parada del bus Ah, perfecto Pues ya está Maravilloso A ver ¿Cómo se abre esto? Ah, sí Desde dentro Vale Perfecto Aquí y aquí ¡Hala! A disfrutar Venga De hecho Ya estoy abriendo La de esto Entonces Luego Aquí Vale Hemos dicho que He encendido las luces Directamente Vale Perfecto ¿Qué más? Ah, sí, sí, sí Este de aquí A ver ¿Dónde se va a colocar? Perfecto Mira, es que Incluso en una zona Es que esto es maravilloso ¿Sabes? Yo me siento aquí Y me pongo a hablar con la señora ¿Qué? ¿Se vende en fresa o no se vende en fresa? Espérate Vamos a poner Ah, no, que un señor Bueno Maravilloso Lo he puesto en el sitio Perfecto Luego Aquí Vamos a empezar ya A No creo que se me quite nada ¿No? Se me dio un poquito Por cierto Tú estás ahí trabajando Es que tienes hasta la misma postura Hostia Claro Si es el mismo creador Vale Luego aquí Se enciende la luz Y se pone persona Aquí me habría gustado Que hubiesen puesto más gente Pero bueno No Me voy a poner tiqui niqui ¿Vale? Luego Esto Que se encienden las luces de aquí Esto Las luces de aquí Esto Que se abre la puerta Esto Por aquí Esto Que se abre otra puerta Vale Y diría que ya está Esto Esto Perfecto Luego ¿Qué más? Eh Pasamos Ah, sí, sí Esta de aquí Espera Aquí Vale Este Y este A ver Maravilloso Eh, pues ya se empieza a ver gente Y eso Pues mola El ruido Que hace Esto Bueno Pues tú ya estás trabajando Una poca Ahora Esto de aquí Eh ¿Qué he hecho? Espérate No sé si es este Vale Sí Este Hay bastantes cosas Así que Ojito Ah Mira Fíjate tú Vale Vale ¿Qué más? Ah, sí Esto hemos dicho En plan ¿Y esto qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ah, vale Ostras, tú Qué susto me ha dado Eh Esto Ah, vale Vale Ahora Aquí viene Lo fuerte ¿Por qué Minimo? Mira Esto que no sé Lo que es Vale Esto Yo he visto luces Ah, vale Ahora Esto que no sé qué Anda Claro Así ahora el hombre Puede andar bien Ese utiliza hacks Vale Luego Eh Esto Esto Y Tengo una leche Bueno Pues nada Uno Dos Y ahora Los tres Perfecto Ahí faltan luces Pero bueno Oye Ni tan mal este Ahora Ah, sí, sí, sí Es verdad Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a poner esto ¿Quién es que esto? Lo sé Lo sé Vale Ah, también Vamos a colocar Esta Esta persona No sé yo Eh Esta vende flores Vale Y ahora Ah Digo que no me deja Vale, señora Usted vende flores Maravilloso Luego Este de aquí Vamos a ir colocando ya esto ¿Qué más? Eh, así Este hay que levantar Esto Que ahora Se levanta con esto Vale Perfecto Yo ahora Lo que voy a hacer Va a ser Colocar Esto Para que esto Empiece a subir Esto Lo voy a tirar Hacia aquí Se ha levantado a la B Igual que aquel Vale Ahora Una vez que esto está aquí Yo voy a hacer Esto Y me vengo aquí Vale Porque esto En otros episodios No lo he hecho Y no sabía lo que hacía Vale Y ahora No Ahora esto Lo pongo así Ah Vale Y ahora Esto aquí Y ya está Vale Este es el único Que no sé Si va a funcionar Si que funciona Uy Vale Y aquí Ah no Esta es la puerta Para entrar Vale Pues nada Tú te pones aquí ¿Qué te pongo? Y ahí todo el rato Escuchando los disparos Eh Aquí Puede parecer una chorrada Pero que tú te sientas aquí Y Ojito Vale Me gusta Ya tenemos Esta parte abierta Una fotito que he hecho Vale ¿Qué más? Aquí No No Sí Vale Ahora este por aquí Este por aquí Y ya está ¡Ay! Joder Que susto Me ha dado Hombre Esas cosas Con cuidado Vale Aquí El Encendió la luz Ahí está la señora A ver si Eh Un euro Yo soy esta señora Y diría que A ser caquita ¿Eh? A ser caquita Ay es verdad Que no he montado La atracción esa Ahora la voy a buscar Que quiero saber Si me falta algo más Eh Ah sí Claro que me falta algo más Por cierto Vamos a cerrar esto ¿Eh? Porque aún viene un borracho Y se mea adentro Y nos fastidia esto Eh Vale Esto aquí Es verdad Es verdad Guau Pues queda un montón De esto A ver Que yo me aclaré En principio es Clicando aquí Se enciende todo Perfecto Esto lo abrimos Aquí ponemos Estas personas No, 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 no Eh, eh, eh Ah vale Aquí Pum ¡Ole! Estoy yo no hay gente aquí Bueno, a ver Faltaría que se pusieran Más personas aquí Pero bueno No pasa nada Luego, a ver Uno por aquí Ahí Perfecto Oye Vamos a montar esto Que no sé por qué Se me puso esto ¿Vale? A ver Si yo aprieto aquí Se enciende Si yo aprieto aquí Se cambia de color, eh Si yo aprieto aquí Vale Lo que ocurre Ay, es verdad Que no puse esto Lo que ocurre Es que no Claro, al ser de noche Esta sí Pero esa no A lo mejor Tengo que poner Vale Ahora sí ¿Veis? Hay diferentes modos Pero ¿Por qué se me pone esto aquí? Que yo no quiero que se me ponga esto aquí Ya está, ¿no? Vale Perfecto Entonces Este El problema que yo le veo a este Que claro Están aquí y no ven Yo por lo menos quitaría esto Para que se viera, ¿no? Porque esto Si lo quito ¿Cómo se ve? A ver Eh Mucho mejor Por lo menos Los que están tocando aquí No se sienten solos ¿Sabes? Y este No se puede quitar Lo podría quitar Pero bueno Luego Ese está abierto Este Hay que abrirlo Vale Ahí Se empieza a abrir Perfecto Aquí Hay dos Dos de estos No sé por qué A lo mejor se han equivocado Pero bueno Vale Luego Esto Y encendió Los tres Faros de golpe Ah Amigo Y hay personas ahí Ah ¿Y esto? Ah Porque tengo que pulsar aquí Ah Pues no Espérate Espérate Que seguramente Tenga aquí Una prueba Y no la encuentre A ver No 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 Obviamente Ese no Ahí pues no lo sé O sea O sea No lo sé Porque Si os fijáis Vale Aquí hay Tres Vale Pero Uno es para aquello Ah Claro Pues ya está Perfecto Oye Ni tan mal Vale Vamos a abrir este De aquí Que esto es muy fácil Esto Ya ves tú Abres aquí Enciendes las luces Abre la puerta Por si quieres Abre la puerta Ya ves tú Y está este hombre aquí Más amable Que otras cosas Eh ¿Qué te pongo Mi niño? No sé qué Venga Vale Esto Esto Para apagar Esto Para esto Para arriba Claro Si yo enciendo la luz ¿Se enciende la luz de arriba? Sí Vale Perfecto Pues qué más quieres Esto es maravilloso Bueno Como dicen que rectificar Es de sabio Otra vez Pues Creo que esta Iba a poner el El grillo Vale Pero es que el grillo No lo encuentro Entonces digo Bueno Pues voy a colocar esta Y ya está Vale Que este al fin y al cabo Es pequeñito Vamos a ponernos Con intermitente Porque Vamos a ir marcha atrás Qué mal Qué mal Me he metido Por Dios A ver Es que me tengo que meter Así Porque claro Así es Es que la parte de atrás Bueno es que No sé cómo explicarlo Pero que lo estoy colocando bien Vale Está así Es que Tico Es que no sé cómo ponerlo Pero claro Es que A ver Tampoco es que sea muy grande Esta atracción Pero bueno Esto para los borrachos Le va a ir genial ¿Sabes? No Esto lo tengo que poner Más atrás Todavía Tengo que contar Que luego van las escaleras Así Así Aquí yo creo que está Perfectamente Vale Y ahora Y ya con esto Pues nada Seguramente el siguiente episodio Será desmontándolo todo Vale Pero A ver Vamos a quitar esto Súper importante Yo creo que después de tanto tiempo Voy a saber Montarlo bien ¿Veis? Perfecto Vale Ahora Aquí Perfecto Ahora Aquí Vale Pero Lo interesante es Esto de aquí Vale Primero hay que poner Estas De aquí ¿Por qué a mí? Porque estas ¿Veis que es el palo más gordo? Es porque Aquí es donde se Queda Bueno Se estabiliza todo Vale ¿Qué me gustaría a mí? Eh No Esto aquí no Esto tampoco Entonces Bueno Vamos a colocar ahora Estas vallitas Vale ¿Veis que esto se ha ido colocando bien? Ahora Eh Aquí Que esto El árbol Bueno Vale Y ya esto Ahora Pues mira De mientras que eso se baja Pues yo creo que ahora Es un buen momento Para venir aquí Y Apretar estos botones Para bajar la tracción Está bastante bien A ver A ver Esto lo podría colocar aquí Ya Incluso este Ojalá que se pusiera La taquilla aquí Para tapar eso Pero bueno Venga Venga vamos Esto realmente se monta En un momento Por eso me gusta tanto Esta atracción Por lo rápido Que se monta Y que tenga Mucho hierro ¿Veis? Ahora que está esto aquí Ahora ya sí que puedo Poner esto aquí Ya tengo espacio Para trabajar Ahí Vale Y ahora Nos subimos aquí Y para empezar Colocaremos el suelo Vale Ahora falta montar Esta parte de aquí Que esto Se va a montar Con Apretando aquí ¿Veis? Y me gusta Porque va por partes Vale Una vez que esto está así Montamos Los huequecitos ¿Vale? Pum Y ahora Vamos a montar Esto Y esto ¿Vale? Que esto es súper importante Las vallitas De esto Y ahora Para taparlo todo Porque esto ya está bien Lo tapamos Esta sí que es verdad Que nunca la he desmontado ¿Vale? Ahora tapamos esto Para que no se vea Feo Feo O sea Tapado Digo feo Y ahora aquí Más de lo mismo Vale Pues ya estaría ¡Tachán! En un momento Oye Ah claro Y ahora tú te vienes aquí Que esto a mí Muchas veces Se me olvida Ah no Que me he liado con Me he liado Me he liado con la otra Digo Y quitarle otro Así que nada gente Espero que os haya gustado El episodio Hemos abierto Todo Me ha faltado poner vallas Y en el siguiente episodio Pues desmontaremos Todo esto ¿Vale? A ver que tal Así que nada Un saludo Mira para que veáis Como se ve desde el aire Un saludo Uy Que me como esto Y nos vemos Pues en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!